Música 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 Y me di una moneda Y me di una guitarra Y me puse a cantar Música Música Tome mas tequila Y grite de alegría Y me desesperaré Queriendo a más Música 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 ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, chaparra, chaparra, churrita? ¡Ahí! ¡Ahí, compadre, compadre! ¡Ya rompieron, muchachos! ¡Aprovechenlo, aprovechenlo, mijo! ¡Hay que ver un buen espectáculo vacío! ¡Ánimo, ánimo, compadre! ¡Fuerte el aplauso, que se escuche! ¡Fuerte el aplauso, que se escuche! ¡Ay, compadre, compadre! ¡Fuerte el aplauso, que se escuche! ¡Ahí, compadre, compadre! Y se lo favoreció Con una maraca nueva Luz en sierra del lugar A ver si conmigo pierdes Hace el mojito de andar Y es como la sandía Tiene lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pidele a Dios que me muera Padre, mi padre ¿Quién se duela de mí? Solo la cama en que duermo Se compadece de mí Ya con esta me despido A brujas de un campo verde Aquí se acaba cantando Pero son de los muchachos ¡Vamos! 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 ¡Cuánto me gusta el rango! ¡Vamos! 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 a una borqueta y yo, pero chiquita bonita, una tía así como en este guerrero, pareces a mapelita, por un carro de ayuda en mi cerebro. Ya no vivo en una loma, quisiera ser cambiar, y que tú puedas tomar. Ya no vivo en una loma, ya no vivo en una loma, ahora vivo en un estero, esa mujer me la llevo, aunque me cueste dinero. Oh, 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 oh. Qué chiquita bonita, y así como en este guerrero, pareces a mapelita, por un carro en el cerebro. Cuánto me gusta serán yo, o sea que yo tengo, ya no vivo en mi, a ver a una borqueta y que tú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y y Me pico un camarón, me pico un camarón en la nalguita Me pico, me pico en la tallita Me pico, me pico en la nalguita el camarón Me pico, me pico en la nalguita el camarón Me pico, me pico en la nalguita el camarón Me pico, me pico en la nalguita el camarón Me pico, me pico en la nalguita el camarón Me pico, me pico en la nalguita el camarón Me pico, me pico en la nalguita el camarón Me pico, me pico en la nalguita el camarón Me pico, me pico en la nalguita el camarón Me pico, me pico en la nalguita el camarón 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 ¡Vamos a calentar el anillo de fuego! ¡Y ya sigue, sigue! ¡Ahí queda la cubana, señores! Vamos a checar si tenemos otro y si no para irnos con la presentación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!